Padrinos y madrinas Y a los invitados que esta noche nos visitan Y vamos a empezar pues con el Y pago no, primero con la mayor Y después con la menor Recuerden que son dos, dos bautizados Así que dependen de ustedes, ¿no? Y vamos a dar paso al DJ para el que comience Bueno, así como escucharon Vamos a hacerlo uno por uno Lo que es el respectivo regalo, dice acá en esta noche Bueno, ¿quién es el primero? Don César, ¿no? Padrino de bautismo Allá de seguida estamos llamando ¿Dónde está? Don Nini Berto tiene que ir a la mesa A ver, a ver, ¿dónde está? Así que hay que estar alistando a las ahijadas Tanto como la mayor y la menor A ver, a ver ¿Y dónde están las madrinas de bautismo? A ver, los padrinos, a ver, ¿dónde están? A ver, a las dos madrinas A las dos madrinas, ¿no? A la mayor y a la menor A ver, ¿con cuánto van a atifar los padrinos? A ver, a ver Bueno ¿Dónde estamos invitados? A ver, los recibimos con un fuerte aplauso Para su regalito y Y a las bautizadas en esta noche Y dice así ¡Ven este aplauso! A ver, a ver ¡Ven este aplauso! ¿Dónde están los invitados? A ver, esta aplauso ¡Ven este aplauso! 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 A ver, ¿dónde está ese mozo también, no? Cuando se estén alejando A ver, ¿se puede saber con cuánto están y cuánto? A ver ¡Moso! ¿Dónde está? A ver, ¿con cuánto? ¿Con cuánto está empezando el padrino? A ver ¡Nada, nada! A ver, ¿dónde está el padrino de bautizo? ¿Dónde está la medina también? ¡Felicitaciones! A ver No nos quieren decir con cuánto han empezado A ver A ver A ver, ¿qué padrino gana, no? ¡Felicitaciones! A los padrinos de bautizo ¡Felicitaciones! A ver, ¿qué es? A ver, está poquito para el recuerdo A ver, a ver A ver A ver A ver, ¿dónde está la señorita de bautizo? A ver, ¿qué padrino de bautizo? A ver, ¿qué padrino de bautizo? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! A ver, a ver 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 a usted Cárdenas de foto y video. La entrada de mi churita y la foto. Felicitaciones a la señora Marina Mamani. Ahí está el garzón esperando también. La cual no lo pintamos Sermán. Y la señora. ¿Estamos listos? Vamos a ver el señor del Mariano de Fonte. El señor después, a ver, ahí estamos, ahí estamos. Y los recibieron con el chat fuerte y ahí te dicen… El Día Fue es otra América. ¡Sternelera! ¡Ahí está Don John, que me agradece esta noche! ¡Y eso! ¡Ahí está Don John, que me está temblando, ¿no? ¡A ver, denle cerveza para que no pierdes! ¡Todo el colchón se me trajo! ¡Eso! ¡Hermoso! ¡Algo cariño se le da a Yosna! ¡Está temblando! ¡No quiere largar los dolores! ¡Tenquilo, tranquilo Don Yosna! ¡Cuidando su manito! ¡A ver, denle cerveza para que no pierdes! ¡A ver, denle cerveza para que no pierdes! ¡Y ahora, denle cerveza para que no pierdes! ¡A ver, denle cerveza para que no pierdes! ¿Dónde está Don Wilber? A ver, Wilber, ya se escapó me parece, ¿no? Don Wilber, con la entachada bastante bien. Bueno, ahí nos decidimos con un fuerte aplauso y estaría lista para Don Wilber, la siga más. ¡Quieto! ¡Hilber, Wilber! ¡Quieto! ¡Los bonos, ¿sí? ¡Jaja! Ahí está todavía Wilber y su señora Erba, ¿no? ¡Voy a tomar veneno pa' la unidad! ¡Ay, Wilber! Te vas a tener que tomar el veneno esta noche porque estás invasor. ¡Salud, salud! A ver, ahí está, ahí está en la fotito. por despedirte a los padrinos tan rápidas que va Wilber que se vaya avistando ahí vamos a ver Wilber hay que volver a aportar para la aportar a los padrinos de corta en esta noche los señores los señores María Paula Navarra y en la revista a ver en esta noche porque el padre la llamada mi familia la llamada y en esta noche los señores v Interiores ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar por aquí ¡Esa! ¡Aquí sarmiento! ¡Ago! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Está aquí,ston. ¡Buenos! ¡Felicitaciones! ¡Buenos días,ston! ¡Buenos días,ston! ¡Gracias! Hay que sacar una plaza, a ver, toda esa quinterna pendebre. Y arriba las bonitas son los chaveros. Hice el pasito de la noche. Hemos visto la canción antes, a ver. Y no le dan a los bomberos, a ver. Hice el pasito de la noche. En contra el tecnico, en contra el tecnico. Bueno, abogamos los salteros, a ver, las sauteras de esta noche me lo traigo. En itens así. Hice el pasito de la noche, en contra el tecnico, en contra el tecnico, en contra el tecnico. Por aquí no situaré mi presidente. y 2,3,3 Salud, Salud, Cesar Aquí me manda cerveza este DJ Y no puedo Ya está borracho ¡Cosa! Ya que el abuelo no toma El hielo se lo traga a todos ¡Cosa, mami, cosa! ¡Cosa, mami, cosa! ¡Vuelvo a los hinchas de Boca! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Sin mí no tenías trabajo! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡Viva! Te escapaste. Te escapaste. Vuelva, vuelva, vuelva. Si, si. Venga, ya le maté, ya le maté. Dale, pues. Junto a mi. ¿Qué? Yo le voy. Yo le voy a tu amor. Un saludo que viene para ti. Para ti, para ti. No, no, no. Con mi sabor, sabor. Más sabor. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te amo. No, no, no. No, no, no. No. Vuelva, vuelva a la gente. Pa'l centro de los pistas. Pero me sé pensar en ti. ¡Apáganme las luces, por favor! ¿O no se puede apagar? Porque si no hay oscuridad, nadie quiere bailar. Si no, nos vamos, ¿eh? A ver, ¿quién quiere que apaguen las luces? Así disimuladamente atacan a su pareja. ¡Ah, mentira, mentira! Bueno, ya que no se pueden apagar las luces. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya un segundo, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ahí estamos, ahí estamos, ¡ahora sí! ¡Amercamos! 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 ¡Vamos! 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 El alma no se recuerda Tu mano ha entendido Por ese mano que me dice Por ese miedo me rindió Tú me lo haces Y se le paga por ella ¡Vamos! 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 Camarón de la República El truco para el lado del lado del país ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a empezar a ver Vamos a ver hay que ver por ahí los mozos se me pueden probar una cajita y 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